Hola, soy Javier Velasco, escribo novelas y soy amigo de Todos los Perros. Estoy con Javier Velasco, que es amigo de Todos los Perros. Y amigo Javier, la última vez nos vimos con tu primera novela, maravillosa, divertidísima y muy buena. Y además tu novela, tu primera novela obtuvo el premio Alfaguara. Ahora estamos con el último en morir, allí va en una moto. Javier, como niño nunca has dejado de jugar y de hablar solo, tú lo has dicho. ¿Cómo es tu juego? Me gustaría mucho que nos contaras esa maravillosa idea de ser un juguetón. Hijo Silvia, a mí me habría gustado jugar con otros niños, pero los únicos goles que metí en mi vida fueron en mi portería. Fui malo para la mayoría de los deportes, no fui bueno para ser amigos, era hijo único. Entonces, pues poco a poco me fui resignando a que todo lo que yo quisiera jugar, lo tendría que jugar solo, porque nadie lo iba a jugar conmigo. Vivía aparte en San Ángel, que no había niños en la calle. Y así fue como, pues, un poco por tedio, por no saber qué hacer, empecé a jugar un juego que era escribir historias solo en mi cuaderno, en el salón de clases, como una forma de fugarme de ahí, de irme de pinta sin que nadie se enterara, impunemente. Y descubrí que era un juego maravilloso, porque no necesitaba de la aprobación de nadie, ni que me seleccionaran para algún equipo. Y nada, yo solo podía jugar, solo necesitaba un papel y un lápiz, que era el juguete más barato. Al final de la carrera ha sido formidable. Pues es que aparte, el hecho de que como niño te vean escribiendo, ya el maestro dice, mira, una calamidad menos. Entonces, pues, puedes estar el tiempo que quieras haciéndolo, nadie te va a ver, nadie va a saber lo que estás haciendo, a nadie le importa, y vas a vivir una vida increíblemente rica, porque siempre vas a estar donde nadie se imagina. ¿Y cuál es tu fórmula para llegar a ser escritor? Ay, pues mira, más que una fórmula, yo creo que es un proceso de eliminación. Fui eliminando todas las carreras convencionales que de alguna manera veía como posibilidades. Fui eliminando también, pues, las esperanzas de mis padres en que yo tuviera una licenciatura y la ejerciera. Entonces, en realidad, es como irte, ir aceptando que eres así y que no va a poder ser de otra manera. Hay un motor adentro que todo el tiempo te está llevando hacia allá. No importa qué estés haciendo, es como cuando estás enamorado, hay un motor que siempre te lleva hacia esa persona que amas. Pues es lo mismo, hay un motor adentro que siempre te lleva hacia escribir. No quieres dejarlo, siempre quieres tener al menos un pie puesto ahí. Estés haciendo el trabajo que estés haciendo, quieres tener un pie puesto ahí, porque sabes que eventualmente ahí vas a acabar. ¿Te pierdes entonces solo en tu juego solitario, ya de adulto? Pues mira, de adulto uno tiene este chantaje permanente y automático de que, bueno, eres el único hijo, se espera esto y aquello de ti. Y pues no está nada claro que uno pueda vivir de escribir. Y de hecho, pues los trabajos que me ofrecían eran trabajos paupérrimos. Pero pues llegó un momento en que digo, voy a hacer cualquier cosa por sobrevivir con esto. Me dediqué a hacer publicidad, me dediqué a hacer lo que pude para de algún modo probarme que podía sobrevivir escribiendo, aunque fueran cosas que no me gustaran. Como que siempre pensaba, algún día va a llegar, como un príncipe azul, va a llegar una novela y me va a salvar la vida, y me va a sacar de estar aquí trabajando, de estar aquí prostituyéndome, haciendo cosas que no quiero hacer. Pero pues ni hablar. Yo supongo que también que era un fogueo, porque también uno tiene 25, 28 años, y la verdad, honestamente, tiene que reconocer que escribe muy mal, que le falta mucho. Por más que a veces te guste, sabes que todavía no estás ahí, que tienes que pelear muchos rounds de sombra. Entonces, yo a lo que me resigné fue a pelear rounds de sombra hasta que estuviera listo. ¿Y en qué momento crees que sentiste, ya puedo, con Diablo Guardián? Mira, empecé a escribir un libro de Tugurios, que fue Luna llena en las rocas, y me dije, si yo tengo la suficiente dedicación para terminar ese libro, y lo publico en una editorial que se respete, que no lo pague yo la edición, me lanzo a escribir la novela. Cada vez sentía como más comezón, porque era un personaje que yo lo concebí desde mediados de los años 80, pero yo no sabía por qué estaba donde estaba y por qué era como era. Tuvieron que pasar cantidad de cosas para entender por qué mi personaje era como era y por qué era urgente contar su historia. ¿Y te lo imaginaste físicamente al Diablo Guardián? ¿O está para que cada quien se regocije con el suyo propio? Mira, este Diablo Guardián tiene que ver con la clase de enamorado que era yo. Yo me enamoraba de la gente muy fácilmente y me dedicaba a ser su Diablo Guardián, estarla ahí cuidando, estarla ahí facilitando la vida de todas las maneras y tratando de sonsacarla, tratando de llevarla a mi cueva. Y al mismo tiempo estaba escribiendo de un personaje que seguía a una mujer y hacía precisamente eso, porque siempre he creído que mi vida es el laboratorio de mis libros. Entonces, al yo contar algo que me estaba pasando a mí y un ideal romántico que yo tenía y de algún modo transfundírselo al personaje, lo que hago es decir, esto quizás no va a funcionar en mi vida, quizás nadie me va a querer, pero en la novela me canso que va a funcionar. La idea es que quiero que funcione en la novela y no me importa ofrendar mi vida, no me importa quedarme sin novia, no me importa quedarme solo, me da igual. Lo que tiene que funcionar es la novela. Entonces, yo viví por muchos años esta situación de loquito, que la gente te ve raro porque dice, bueno, este a qué le tiras y todo lo que supuestamente busca, románticamente hablando, lo destroza. Bueno, es que yo lo destrozaba porque lo que yo realmente buscaba era escribir una novela. Mi vida, la verdad, la verdad, podía esperar. Yo no quería estar con una chica que tuviera que soportar al monstruo que era yo con la frustración de decir, no sé si voy a atreverme un día a hacer una novela. Necesitaba atreverme a hacer una novela para que mi vida pudiera arrancar de nuevo. Es una fábrica en cierto modo, una novela, es una fábrica de mentiras y verdades. Mira, te voy a responder con una alegoría muy inteligente que alguna vez hizo mi esposa, platicando de esto, porque yo le decía, lo que pasa es que con la novela mientes, pero no mientes, o sea, dices mentiras circunstanciales para decir una verdad más grande. Y ella me dijo, bueno, lo que pasa es que las mentiras son el cemento y la verdad son los ladrillos. Yo creo eso, que las mentiras son lo que une a esos ladrillos de verdad, que es lo que tienes que contar. Las mentiras es lo de menos. Aquí voy a citar a David Toscana, que dice que la historia cuenta las cosas que pasaron y la literatura cuenta las cosas que pasan. Y la literatura cuenta una segunda verdad. Una verdad a la que no puedes llegar más que por ahí. Es que, ¿cómo vas a llegar a la cabeza de alguien? No puedes llegar a través del cine. A través de la música te va a costar trabajo. Quizás la pintura te va a llevar, pero nada te lleva. Como básicamente la novela, porque el cuento, la poesía sí lo hace, pero lo que hace la novela de llevarte a entrar en el pellejo de alguien, solamente así puedes entrar y solamente así lo puedes decir. Hay cantidad de cosas que yo en mi vida nunca habría podido decir si no hubiera tenido la novela. Y si no hubieras tenido la palabra. Efectivamente, pues se envuelve uno en palabras, a veces hasta pierde el sentido de la realidad porque vives solo en las palabras. Tú sabes cómo es eso. Has dicho una cosa muy curiosa y la encuentro en esta novela. Esta novela es tu novela de novelas. Es todo un destino aquí. Y yo te preguntaría, ¿cómo es tu máquina del tiempo? Has dicho que te sientes extraño en todas partes. Sabes, en esta novela lo cuento. Sí, yo creo que si la obra de un escritor, sus obras fueran diferentes habitaciones, esta novela sería como el hall, el vestíbulo, conecta con todas las demás. Es la única que conecta con todas las demás. Y aquí precisamente cuento de esa situación. Hay gente que le gusta vanagloriarse de que es solitaria. Y digo, caramba, pues yo me vanagloriaría de que soy solitario si fuera una elección. Pero realmente yo nunca he elegido ser solitario. Creo que la soledad te elige. Yo siempre he sentido en los grupos sociales como que no vengo al caso. Como decían antiguamente, no me hallo. No encuentro mi sombra en ese lugar. Entonces, normalmente, pues, tiendo a estar recluido, tiendo a estar con pocas personas. Yo sé que puedo ser el alma de la fiesta eventualmente y puedo cantar, brincar en la silla o en la mesa y cantar y emborracharme y hacer payasada y media. Pero, en el fondo, sigo siendo un animal profundamente solitario. Y, pues, claro, yo necesito estar solo para poder entrar en la máquina del tiempo. Porque la máquina del tiempo no es nada más un aparatito que mueves una manija y te vas para allá. Ojalá fuera así. No, no, no. Para yo poder entrar en una historia, tengo que irme a vivir a esa época, a ese mundo y casi que excluir por completo todo lo que hay alrededor de mí para poder estar allá adentro. Yo escojo una música, una música que me acompaña todo el tiempo. Me pongo los audífonos. Está sonando a alto volumen y el mismo álbum se repite cinco, diez, doce veces y ya no me doy cuenta. Me pierdo completamente. Alguna vez mi esposa me acuerdo que llegó y me dijo oye, ¿tienes algo especial con esa canción? No, ¿por qué? Es que van como treinta veces que se repite. No te diste cuenta. No me había dado cuenta. Porque a veces en la lista se repite el álbum y a veces solo una canción y no me di cuenta que esa canción estaba en repetición continua porque en realidad me voy para allá adentro. Entonces, pues yo creo que soy injusto al decir que la soledad me eligió a mí. En realidad, pues yo le coqueteo queriendo sin querer todo el tiempo y pues cuando uno es así de disperso y así de desconectado del resto del mundo pues difícilmente vas a ser el alma de la fiesta. Has dicho que te sientes extranjero a veces, en todas partes. Esto de sentirse extranjero en todas partes yo antes lo veía como una maldición y ahora me gusta. Me gusta mucho. Es casi un timbre de orgullo. No porque esto me haga mejor sino porque, insisto, me permite hacer mejor mi trabajo. Varias personas han observado que los judíos tienden a sobresalir en las ciencias y las artes dondequiera que anden y eso no significa que el judío tenga de por sí algún elemento genético que lo hace. No. Lo que pasa es que son extranjeros. Los judíos, por más que sean parte de la sociedad siempre tienen una visión de afuera de la sociedad. Esa visión te permite ver cantidad de cosas en la normalidad. Te permite ver a los monstruos en la normalidad oficial. Te permite asomarte a cantidad de cosas que la gente se acostumbra a no ver porque la gente normaliza el paisaje muy fácilmente. Los paisajes más monstruosos la gente los normaliza. Pero cuando uno es extranjero pues de algún modo conserva la capacidad de ver lo estrambótico dentro de lo normal. ¿Escribes diario y escribes en el jardín de tu casa cuando no llueve? Bueno, escribo diario de mañana en la tarde temprano rara vez después de las cuatro de la tarde entonces rara vez me agarra la lluvia. Digo, cuando empieza llueve desde la mañana ni hablar me busco otro lugar. Trato de escribir en un lugar donde no hay nadie. Trato de aislarme. Soy muy quisquilloso con eso. Ahora que tengo los audífonos eso me ha permitido de pronto no necesariamente trabajar en el jardín. Pero es que yo me siento a trabajar para escapar de ahí. Yo necesito escaparme de ahí entonces entre menos ruidos hay entre menos distracciones mejor. pero sí trabajo en el jardín antes trabajaba en el balcón en el futuro no sé dónde voy a trabajar creo que cada vez me voy encontrando un rincón más solitario y más inhóspito. Dices que te escapas como escritor te escapas de ti para convertirte exclusivamente en literatura. Me escapo de la cotidianidad de las obligaciones de la agenda de la agenda del día de mis preocupaciones de quién soy yo para irme a un mundo que es el único mundo que en mi cabeza siento que puedo llegar a controlar no que lo controle todo el tiempo de hecho sufro mucho con él. pero esa hoja blanca yo escribo a mano con pluma fuente esa hoja blanca para mí es el único territorio donde me siento totalmente ciudadano esa es la única ciudadanía que tengo el resto del tiempo tengo la impresión de que soy un farsante. Decías que tomas la pluma y escribes a mano en tu libro hablas de que estrenaste haciéndole el honor a tu nueva novela un cuaderno naranja y que usaste una tinta que es impronunciable para mí pero que es roja vermellón algo así como hiroshisoku 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 algo así por esa sí pero creo que es una transnacional la que lo hace no es tan exótica eres tan exigente y tan extravagante que necesitas tu cuaderno naranja y tu tinta rojo vermellón sabes Silvia es que esto es un juego y como todo juego tiene ciertas reglas y ciertos compromisos cuando yo me voy a sentar a hacer una novela voy a adquirir un compromiso muy serio conmigo mismo un compromiso muy duro voy a entregarle mi vida a eso entonces necesito ser muy muy claro muy firme en mi ritual mi ritual me dice desde el lunes sin excusa ni pretexto entonces ya está el cuaderno perfecto ese va a ser el cuaderno la tinta que ya la compré o la tengo que comprar en fin tengo que tener todas las herramientas los juguetes en su lugar para el día que empiezo cumplir y el siguiente y el siguiente y el siguiente porque si las primeras dos o tres semanas en que empiezo a escribir una novela fallo dijo pues no sé cuánto tiempo me voy a terminar escribiendo esa novela aparte no me estoy comprometiendo con ella y la novela es como una amante celosa si uno le falla si uno no le cumple si uno la olvida o la deja por otra se cobra caro es cruel es mala y tiene toda la razón porque uno es suyo entonces es un amante es un amante pero un amante a la que uno le da anillo es un amante con un compromiso muy muy fuerte es un compromiso al que no al que no puedes fallar mira te voy a decir algo muy curioso un tío mío me dijo algún día el único tío con el que hablo me dijo que su papá él no tiene el mismo papá que mi papá son medios hermanos y me dijo que su papá o sea mi abuelo cuando iba a su casa era muy chistoso y muy simpático y yo digo pero si mi abuelo en su casa era un monstruo todos le teníamos terror pero resulta que en la otra casa era muy chistoso y muy simpático entonces yo con la realidad soy como mi abuelo en la casa de su familia un ogro pero una vez que llego al lugar al cual pertenece mi corazón ahí pues soy muy chistoso y muy simpático entonces así veo la literatura como como esa amante que sí me comprende y el resto del mundo es como la esposa que me indirgaron a fuerza con la que me obligaron a casarme entonces pues sí yo tengo que hacer muchas cosas que no me gusta hacer que es ser operativo con el resto de mi vida no me gusta lo tengo que hacer ni modo lo hago por gusto también porque también es una manera de tratar de acercarme a mi esposa donde también trato de ser simpático pero lo demás para mí es una carga lo que no tiene que ver con el horizonte de mi corazón es muy difícil cargarlo y sabes soy muy torpe con todo lo que no me interesa soy terriblemente torpe el cine te interesa el cine dentro de la novela y los actores hablas además de David Bowie es alguien que está recurrente constante en tu novela todos sabemos quién es qué es yo descubrí el cine la pasión por el cine al mismo tiempo que descubrí a David Bowie tenía yo alrededor de 16 años empecé a escuchar a David Bowie y empecé a ver películas de Werner Herzog no sé qué tendría que ver una cosa con la otra pero con ambas cosas yo despegué de este mundo todos los conceptos que tenía David Bowie eran completamente distintos de lo que yo había visto antes yo realmente no siento simpatía por el rock psicodélico por los Doors y por todo esto este rock 60 a mí no me interesa mucho en el momento que llega David Bowie en una nave espacial y de pronto proyecta algo que es completamente distinto que no es la cultura macho del tipo Jim Morrison que sube el escenario así a provocar sino una propuesta completamente distinta una propuesta estética una propuesta a la que no sería del todo Heron o gente como Lawrence Durrell entonces a mí me vuela la cabeza Bowie hasta la fecha lo considero uno de mis maestros más importantes yo te diría que la influencia de Bowie sobre mí no es menor de la que tuvo Oscar Wilde y mira que Oscar Wilde me le arrodilla ¿Por qué Jack Nicholson te es importante en El Resplandor? En realidad Jack Nicholson es un actor al que he seguido toda la vida pero especialmente en El Resplandor caramba pues es que cuando uno es escritor y ve El Resplandor dice maldita sea algún día me va a pasar eso o sea ¿cómo no? esto de que de pronto ya voy a estar escribiendo la misma frase infinita cantidad de veces All works and no play makes Jack a dull boy algo así y yo vamos yo he sido como ese personaje de Kubrick y Jack Nicholson ese personaje que está escribiendo y se empieza a sentir cada vez más lejos del mundo y de pronto para él ya su familia son enemigos ya el resto del mundo son enemigos te voy a decir otra película que para mí es así como esa me hizo sospechar que un día iba a perder completamente la razón El inquilino de Roman Polanski es tremenda por el departamento de París con Isabella Gianni esa película la he visto no sé cuántas veces 15, 20 no sé termina saltando termina saltando dos veces de una novela de Roland Tappor entonces esas dos películas me hicieron sentir que muy probablemente era inminente que yo me volviera loco ahora creo que pues estaba exagerando pero en esa época estaba seguro también hace referencia a James Bond que visita al científico Kew y que con él se arma de las armas que necesita para su siguiente misión y por eso tú decías que tú tienes también tus propias armas exactamente me pertrecho con el cuaderno con la tinta sabes me busco un calendario porque en ese calendario voy a registrar mis avances tengo que ser un capataz de mí mismo tengo que sacar el capataz que llevo dentro y pertrecharme y para mí es como ir a ver a Kew Kew le dice mira aquí está este portafolio que aprietas un botón y salen balazos lo vas a necesitar y curiosamente siempre necesita esas chivas que le da Kew entonces para mí es eso es la noche anterior a salir que en realidad vas a velar las armas pertrecharme para mí es velar las armas al día siguiente tengo que salir con esas armas y con esas acomodar el hogar salir vivo porque como bien lo dejo claro pues aquí uno no se puede morir uno tiene que apagar la luz gracias querido amigo con Javier Velasco y su nuevo libro El último en morir Silvia Lemus El último en morir